¿Cómo están mis amigos? El profe Charlie Valdés los saluda Pues hoy empezamos con una sección nueva llamada Duelo de cracks Que ya la gente me lo estaba pidiendo Y vamos a enfrentar a Rigo Tobar Contra Chico Che Aquí en la parte de arriba hay un marcador Y al final nos daremos cuenta de quien es el ganador Si tienes algún comentario Déjalo aquí abajito Rigo Tobar contra Chico Che Ok, pues vamos con el primer aspecto Que es el estilo musical De cada uno de estos artistas Chico Che y Rigo Tobar Bueno, en mis apuntes yo tengo que En el caso del estilo de Chico Che La cumbia es muy pegada Es casi una charanga Es una cumbia muy punta Muy punta, muy rápida Pero también me doy cuenta Que grabó varios géneros musicales Entonces esto lo convierte En un estilo versátil Esto es en el caso del estilo de Chico Che Y en el caso de Rigo Tobar Pues me encuentro una cumbia más moderada No tan lenta Pero tampoco tan rápida Ahora voy a tocar un ejemplo Ok, una cumbia más tranquila Pero también me topo Que grabó banda de Sinaloense Que grabó norteño Que grabó rock and roll Que grabó balada O sea, es un estilo también muy versátil Yo creo que en el aspecto del estilo musical Yo les voy a dar un punto a cada uno Pues ahora nos vamos con el segundo aspecto Que es popularidad Entonces, qué mejor para darnos cuenta En el aspecto de popularidad Que checar las reproducciones que tienen en internet Entonces, tomé 100 videos de Chico Che Y sumamos 130 millones de reproducciones En 100 videos Pero también tomé 100 videos de Rigo Tobar Y me encuentro con la arrasadora cantidad De 460 millones de reproducciones En pocas palabras En el aspecto popularidad Le damos un punto a Rigo Tobar Otro aspecto importante Que debemos de tomar en cuenta Es la composición de cada uno de ellos Me doy cuenta que Rigo Tobar Compone la mayoría de sus temas Que fueron un éxito La mayoría son de su autoría Y en el caso de Chico Che Tiene un alto porcentaje de covers Y tiene muy poco porcentaje De composición De su autoría Entonces En este aspecto Rigo Tobar Vuelve a arrasar a Chico Che Un punto para Rigo Tobar Continuamos con este debate Con este análisis Este duelo de cracks Como son los señores Rigo Tobar y Chico Che Bueno El siguiente aspecto es Los reconocimientos Que han recibido ambos Yo pienso que De los reconocimientos Más grandes Que puede recibir un artista Es que te pongan una estatua Y según la investigación Que hicimos Tanto Rigo Tobar Como Chico Che Los dos tienen su estatua En sus ciudades natales Es un reconocimiento Imagínate Grandísimo ¿No? Otro reconocimiento importante Según la investigación Que hicimos Es que los dos Han aparecido En boletos De la Lotería Nacional De aquí de México Ese también es un Mega reconocimiento Importante Que no cualquiera Y estos cracks Lo lograron Entonces ya tienen Su estatua Cada uno Ya tienen su Salieron en un boleto De lotería Cada uno Los dos tienen Calles con sus nombres Eso imagínate Que honor Que privilegio ¿Verdad? Llaves de la ciudad En fin Muchos reconocimientos Entonces En este aspecto Yo les voy a dar Un punto A cada uno Continuamos con el duelo De cracks Y vamos ahora Con el siguiente aspecto Que es discografía ¿Quién grabó más discos? ¿Quién vendió más discos? Entonces Me voy con el dato De Chico Che Grabó 44 44 discos En su carrera Y vendió 23 millones De copias 44 discos 23 millones De copias Y vamos ahora Con el dato De Rigoto Bar Rigoto Bar Grabó menos discos Que Chico Che Grabó 27 27 unidades Pero vendió La cantidad De 34 millones De copias 27 discos Pero vendió 34 millones De copias Arrasa La cantidad De ventas El ganador En este aspecto Es Rigoto Bar Un punto Para Rigoto Bar Bueno Vamos a analizar Un punto más Aquí En duelo De cracks Vamos a analizar El aspecto De la personalidad Sin duda Algunas De los dos Tenían Una personalidad Bastante Arrolladora Bastante Definida En el caso De Rigoto Bar Pues unos trajes Bastante llamativos Unos colores Bastante fuertes O en ocasiones Unos trajes Brillantes Así Bastante Bastante Llamativos Su pelo largo Estados Unidos También También vino a imponer Una moda Bastante fuerte En México Junto con sus gafas Ray Van También Que todos Todos querían andar Vestidos A la moda De Rigoto Bar Pero no simplemente No solamente Cuando andaba En el escenario También cuando andaba De cotidiano Usaba sus pantalones Acampanados De mezclilla Y algunas playeras Ahí con el clásico La clásica manita Así De amor y paz que también hizo muy famosa esa moda de Rigo Tobar, una personalidad bastante arrolladora. Y en el caso de Chico Che, era una moda, pues más que nada él quería vestir como el obrero mexicano, un overall de mezclilla, una playera bastante cotidiana, el pelo largo y unos lentes de esos al estilo John Lennon, que también hacían una combinación bastante original al estilo de Chico Che, y también veías en la calle a muchos Chico Che caminando, vino a imponer una moda bastante fuerte. Ahora sí que en este aspecto me la ponen muy difícil, no sé quién darle el punto. Si alguien tiene algunos comentarios, con todo gusto pónganlo aquí abajo, y también me gustaría comentarles que me encantaría que se suscriban a mi canal y le piquen a la campanita para estar informados de todo lo que estamos subiendo, todas las novedades respecto a la música, relacionadas a los secretos de la música, de todo tipo de género. Bueno, pues sin duda alguna, el ganador del día de hoy es, pero también les quiero comentar que todo esto se hizo sin el afán de ofender a nadie, se hizo, es un contenido meramente informativo. Espero les haya agradado, no es con el ánimo de ofender a nadie, al contrario, es un tributo para estos dos grandes artistas que también les expreso mi admiración. Pero, pues tiene que haber un ganador, y según toda la información que recabamos del internet, y de gente cercana a ellos, de muy buena fuente, el ganador es el señor Rigo Tobar, el primer ganador de nuestro programa Duelo de Cracks. Espero les haya agradado este contenido. Nos vemos en la próxima. El profe Charlie Valdés los saluda. Suscríbete a mi canal, dale like también a mi página de Facebook, estoy como el profe Charlie Valdés. Nos vemos en la próxima.